Tlatelolco, Acteal, Atenco, San Fernando, Chalchihuapan, Ayotzinapa, entre muchos otros casos de violaciones graves a derechos humanos y bienes de Estado, han permanecido en la penumbra del encubrimiento por mucho tiempo. El derecho que tenemos no solo las víctimas, sino todos nosotros como sociedad, a conocer qué pasó en estos casos y muchos otros, resulta imprescindible para poder iniciar procesos de exigibilidad para que atrocidades como las mencionadas no se vuelvan a repetir y para que se imparta justicia. Estos temas son de especial relevancia en el contexto actual, no solo porque se ha avanzado un poco en términos de transparencia, sino porque la memoria se convierte en un mecanismo de construcción de la verdad que se dice como elemento indispensable para transitar hacia la reconciliación y la construcción de paz. Como sabemos, México tiene una larga deuda en términos de memoria, de verdad y justicia sobre las violaciones graves a derechos humanos que se han cometido desde hace décadas y que se cometen todavía todos los días. Y desde Artículo pensamos que la impunidad de esos crímenes del pasado es un cheque en blanco que nos lleva a la crisis de derechos humanos que vivimos actualmente. El proyecto que yo coordinó que se llama Derecho a la Verdad, dentro de este proyecto tenemos dos plataformas digitales para abordar el derecho a la verdad, que son Memoria y Verdad y Archivos de la Refresión. Desde estas plataformas buscamos justamente contribuir al derecho a la verdad sobre violaciones graves a derechos humanos para que la sociedad y las víctimas podamos saber qué pasó, en qué contexto, quiénes son las víctimas y quiénes son los perpetradores. La plataforma Memoria y Verdad es un esfuerzo que se creó en conjunto con el NAI, con el Centro Pro, con Fundar y con el Programa de Derechos Humanos de la Ibero de la Ciudad de México. Entonces esto es más que una lista, es una ventana de la historia política de nuestro país y con la plataforma podemos acceder a lo que se ha preguntado sobre los casos y a las respuestas que ha habido de parte del Estado. Y nosotros pensamos que estando el NAI en esta plataforma es también un reconocimiento desde el Estado de que estas son violaciones graves y de que se tiene que trabajar por la Memoria y Verdad. Y sabemos que la verdad que puede dar el Estado es solo una parte de lo que realmente pasó. Y es entonces que desde la sociedad civil realizamos este esfuerzo para contribuir al derecho a la verdad de las víctimas y de la sociedad. Algunas de nuestras reflexiones nos han llevado a plantear que el derecho a la verdad o las verdades se construyen desde muchos ámbitos. Allá por finales de 2014, el entonces procurador general de la República, Murillo Karam, dio esta conferencia de prensa en donde señaló que los estudiantes habían sido incinerados en un basurero de cocula. Esa verdad fue una primera verdad instalada por el gobierno. Sin embargo, esa verdad estuvo basada en la declaración de cinco personas y que ha sido sostenida incluso a años de esos sucesos. Posteriormente, a través de la intervención del equipo de antropología del GIEI, en realidad lo que nos contó fue otra historia. Esa historia tiene que ver con la tortura de muchos o varios de los imputados en esta versión que incluían a estas cinco personas que a finales de 2014 se presentaron como los testimonios bases de esa llamada verdad histórica proveniente de la fiscalía. También se generó una investigación viciada que tuvo un rumbo ciertamente manipulado desde el principio y que generó que existe una imposibilidad de obtener la verdad en un tiempo mucho más corto y porque se siguió insistiendo en una teoría basada en declaraciones señaladas como obtenidas por tortura. Entonces nos encontramos ante una averiguación previa, una investigación infructuosa que como en muchos otros casos posee el riesgo de no obtener un resultado cierto. En el caso de Ayotzinapa, como en muchos otros casos, la tortura genera que no se alcance esa verdad y facilita la confección de una versión falsa que además su apuesta es finalmente al olvido, al cansancio, que no haya un resultado. La verdad nos hará libres. Esta cita del Evangelio de Juan, que pudiera parecer sencilla, corta o breve, tiene un significado muy fuerte si nos detenemos a analizarla. Nos posiciona en un punto de partida donde existe una verdad que nos ha sido negada y que debemos de buscarla. La opacidad nos vuelve esclavos. Y ante esta opacidad y ante esta esclavitud, ¿cuál es el papel de la universidad para buscar esa verdad? El padre general, Arturo Sosa, señalaba y citó La universidad se reconoce en la búsqueda de la verdad porque está convencida de la posibilidad del ser humano de acceder a ella. Y para llegar a esa verdad, o llegar a esas verdades, también la universidad, dice más adelante, va a tener un papel fundamental en la formación de ciudadanos. ¿Y qué entendemos como ciudadanía responsable? Lamentablemente, en nuestro sistema político nos han enseñado que ser ciudadanos es pararnos cada tres o seis años frente a una urna, tachar por una de las opciones y de ahí olvidarnos de este castillo ciudadano y regresar hasta los próximos tres o seis años. Lo que hemos concebido como una parte complementaria al derecho al voto es este derecho al acceso a la información. Lamentablemente, en nuestro país sigue habiendo una cultura donde los funcionarios consideran que la información que está en posesión de ellos les pertenece, que no debe ser pública. ¿Por qué? Porque al final incomoda, porque al final acceder a la información, empodera. Para el tema de Chachihuapan hubo dos reformas que se dieron en el Estado de Puebla que fueron fundamentales. En diciembre de 2013, el Congreso del Estado aprobó una reforma a la Ley Orgánica Municipal, con la cual se le restó facultades a las juntas auxiliares, principalmente el tema del registro civil. Esto generó una crispación social bastante fuerte que llegó a su punto máximo por ahí de junio que empezaron una serie de movilizaciones en todo el Estado. En junio se aprueba Ley para proteger los derechos humanos y que regule el uso de la fuerza pública, la famosa Ley Bala. Esta ley en su primer borrador permitió el uso de armas de fuego en contra de manifestantes o de personas que representaran un riesgo. Estos dos elementos los metemos a una olla de presión y se da la manifestación del 9 de julio de 2014. ¿Qué pasó después? El gobierno del Estado salió a decir, fueron ellos, fueron los pobladores. Curiosamente en esta ocasión la CNH tardó solamente dos meses en generar la recomendación 2DG diagonal 2014. La segunda recomendación por violaciones graves a derechos humanos emitida por la CNH, lo cual ya habla de la gravedad del caso. Entre los puntos que incluía esta recomendación estaba reparar el daño a las víctimas, crear una fiscalía especializada para la investigación del caso, la sanción de los servidores públicos que hubieran estado involucrados. Además, un problema que ha habido con el caso de Chalchihuapan, se empezó a politizar. Muchos actores políticos dijeron, pues de aquí soy. A esto también le sumamos que el gobierno de Rafael Moreno Valle no era el más transparente posible. En 2015, en lo personal, metí una solicitud de información y pedí, bueno, quiero el texto de la disculpa pública que dieron a los pobladores. Y la respuesta fue, mi información está reservada. Han pasado los años y sigue habiendo esta opacidad. Mi nombre es Aysela Fernández Zamora, soy hermana de Abelardo Valentín Fernández Zamora, quien fue desaparecido, fue secuestrado y desaparecido el 30 de septiembre de 1978 en Tecamachalco, pueblo. México ha vivido innumerables movimientos sociales, muchos de ellos reprimidos hasta el exterminio. El Estado mexicano utilizó la represión selectiva y masiva, como la detención arbitraria, los encarcelamientos y la desaparición forzada. México no tiene una dictadura militar, pero también padece de esa misma política represiva, parecida a la de los gobiernos militares. La desaparición forzada se realiza para aterrar y quebrantar a los movimientos sociales. Es un acto que nos lleva a decir que en México existen durante décadas un terrorismo de Estado. Hoy en día existen miles de desaparecidos por parte del crimen organizado. De hecho, no existe un número exacto, se sabe que son cientos de personas. Solo de la época de la llamada Guerra Sucia, el Comité Eureka llegó a documentar alrededor de 700. Podemos decir entonces que la desaparición forzada es parte de un plan objetado desde las altas esferas gubernamentales para detener al movimiento social y a la lucha democrática, para los autores intelectuales y materiales pedimos juicio y castigo. Son las madres de los desaparecidos políticos quienes formularon la frase Vivos los llevaron, vivos los queremos.